¡Eh! ¡Che! ¡Teno! ¿Qué haces vestido de obispo? ¡Ya terminó el carnaval! ¡Jejeje! Me voy a presentar al cargo vacante de sucesores de Benedicto XVI. ¡Ojo, Teno! Que renuncie un papa es algo que ocurre cada muerte de obispo. Con ese traje corrás peligro. ¡Jejeje! ¿Por qué habrá renunciado el papa? Y es un cargo que tiene muchas presiones, Teno. Pensá que tu superior directo es Dios. ¡Jejeje! La macana de tener a Dios como jefe en tu laburo es que no podés siquiera chatear con alguien sin que te vea. ¡Jejeje! ¡Che! Pero para ser papa hay que ser casi anciano. ¡Es verdad, Teno! Es el único laburo del mundo donde primero te jubilás y después te toman. ¡Jejeje! Los requisitos fundamentales para entrar son reuma, lumbalgia y osteoporosis. ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Guarda, Gargamusa! No me pises la sotana, que es una prenda sagrada que debe permanecer inmaculada. ¡Eh, Teno! Pero al final sos más papista que el papa. ¡Jejeje! ¡Che! Ser papa también tiene sus ventajas, Gargamusa. ¡Es verdad, Teno! Vivís rodeado de oro. ¡Sí! Cuando no tenés efectivo para el delivery, le decís al flaco que se quede con la manija de la puerta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Che! ¿Es verdad que el Vaticano se considera un estado independiente, a pesar de lo chiquito que es? ¡Sitino es el país más pequeño del mundo! Sus habitantes llevan siempre el pasaporte en la mano por si se desperezan. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Che! Esto tampoco me queda claro. El papa se llama Benedicto XVI, pero en su carnet de club de fans de Nina Hagen, figura como Joseph Ratzinger. ¡Ja, ja, 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 que va a ser Ratzinger que se retiró? En principio pagar todas las fotomultas del papamóvil mal estacionado. Además debe ser difícil después de tanto tiempo sacarse viejas costumbres de encima. Así es, Tino. El otro día fue a comprar pan y vino y pidió medio kilo de cuerpo de Cristo y un litro de sangre de Cristo cosecha 2010. Volvemos al programa. ¡Y dale! ¡Gracias!